¡Ale, Rosario! 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 ¡As sé por Mary, Rosario! ¡Ale, Rosario! ¡Ale, Rosario! Olvídame tú Mandame el temor Que celebra nuestra ru future Conosco Evitando amor ¿Qué te tengo? Olvídame tú, porque yo aún te adoro Olvídame tú, cuando en tu cuerpo todos esos besos y las traventuras Todo lo que hicimos cuando estaba oscura Olvídalo tú, hermosa criatura Y olvida también, que ya me diste en la luna de pie Por adelantado, porque supuestamente iba a ir a casarnos